Hola y bienvenidos a mi canal, hoy vamos a hacer el unboxing de esta pedazo de caja sorpresa que la verdad es que no sé que es lo que hay dentro Como siempre he de agradecer a mi amiguete Boria que ha mandado pues esta caja que la verdad es que no me esperaba, o sea, no tengo ni idea de lo que hay dentro Como podéis ver pues tenemos por aquí una indicación que tenemos que abrir por aquí con algunas pegatinas de Funko que no sé si será pues alguna pista de lo que habrá adentro pero bueno, como siempre digo y creo que voy a repetir muchas veces tanto en este vídeo y en todos los vídeos en los que manda cosas no tienes por qué molestarte y madre mía, qué pedazo caja ya lo digo, no tengo ni idea de lo que habrá, pero bueno, Boria siempre acierta con todo así que nada, a ver, espérate, estoy buscando una carta por aquí vale, ¿qué es esto? siempre me quedé con las ganas de al menos conseguir uno más vale, no tengo ni idea, aquí está este sobre me parece una bola de gasapón a mí ya sabéis que los gasapón me flipan pero lo he dicho, me parece que es una bola de gasapón pero no, no tengo ni idea, sí, es una bolita aquí tenemos, oh, 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 ole, 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 ole ay, gasapón, es que, madre mía, es que ahí los tenemos que en su día, Boria me consiguió unos gasapón de Pokémon como podéis ver, el de Eevee y el de Gengar de la tienda de Arigato de Sevilla y ay, ¿cómo se abre esto? vale, así y es que me encantaron y me quedé con las ganas de eso, de conseguir más qué guapo, Teddy Ursa ay, Dios mío, si es que los tengo ahí encima ay, pues ya les voy a hacer compañía aquí está el resto de la colección Saida, Jigglypoo, Gengar, Eevee y ahora Teddy Ursa y es que estos gasapón a mí me encantan son de Takaratomi que la verdad es que la calidad es tan brutales aquí lo tenemos me encanta, me encanta el osito y Teddy Ursa tan majo así que, pues mira, lo voy a poner junto con sus compañeros y poco a poco voy a formar ahí una especie de mural de gasapón y la verdad es que, guau no tenía por qué molestarte y estoy viendo cosas de Global Freaks uy, ¿qué es esto? espérate, voy a dejarlo de Global Freaks para el final, creo por aquí estoy viendo cosas de Kinder cosas, vale, vale esto, fuera hay por ahí un gato Shouko Cat no sé lo que es esto aquí tenemos guau, guau qué burrada de cosas de Kinder Dios mío pero cuántos huevos hay aquí guau, cuántas sorpresas de Harry Potter aquí tenemos a Cedric Diggory qué guapo aquí tenemos uno de estos protectores de cable que a mí me encantan de Harry, ahí de Quidditch aquí tenemos a Dumbledore aquí Gryffindor, 50 puntos y aquí tenemos a ver, ¿quién es esta? ay, ¿este era Cho Chan? puede ser, puede ser qué guapo Dios mío no tenías por qué molestarte aquí guau, aquí está Snape me encantan, me encantan estas sorpresas y aquí tenemos papelitos ¿y esto qué es? es como un protector de cables o algo como para creo que algo de eso o como una especie de pinza o como a lo mejor como una especie como de de marca páginas y también puedes colocar un lapicero a ver sí, 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 efectivamente no lo había visto nunca es una sorpresa que no no conocía oh, pues no tenías por qué molestarte Dios mío cuántas sorpresas y lo he dicho pues todavía no hemos acabado aquí hay más cosas estoy viendo ese parece Black Adam uy, hay una cosa de dinosaurios bueno, bueno, bueno todo lo que hay por aquí aquí está exacto Black Adam de estos pop que son para poner el lapicero me encanta a mí el lapicero la verdad es que me hizo gracia aquí tenemos un Kindle Roy creo que que he tuneado a ver oh, oh seguimos con Kindle Roy de Harry Potter aquí tenemos la figurita de McGonagall Dios mío, Dios mío no le tenías por qué molestarte que estos son muchos huevos los que te habrás tenido que comer y si me lo he dicho pues esto da una sorpresa aquí ay, ay cuántas cosas estoy viendo mira aquí esto de Hot Wheels me lo he dado a tope y todas estas pegatinas de Pokémon aquí está el pegatito Pikachu fue Coco me encanta y estará aquí también Waxley ya sería el tercer inicial a ver, a ver, a ver oh, y aquí está Snorlax y la verdad que esta pegatina me encanta me encanta ya tengo unas cuantas como podéis ver pues son de fosquitos y no puedo más que agradecértelo a ver qué tenemos por aquí tenemos esto que esto no sé lo que es ah, para colocar la cosa esta de Hot Wheels curioso, curioso no lo conocía lo ponemos aquí y ya tenemos la decoración también tenemos huevito de de Hot Wheels a ver, a ver, a ver qué nos toca ya creo que nunca en el canal hemos visto nada de Hot Wheels o si hemos visto algo creo que habrá sido pues algún coche que me habré comprado yo porque hay una tienda que me encanta que se llama Teddy y de vez en cuando hay cajas enormes con un montón de coches de Hot Wheels y siempre me gusta rebuscar aunque no sé mucho de Hot Wheels pero siempre me gusta por lo menos cotillear a ver qué es lo que hay y nada aquí tenemos este coche tan simpaticote aquí es también como una furgoneta a ver, para poner aquí las pegatinitas ahí para tunearlos mola, mola la verdad que pues no conocía estos estos huevitos tan chulos tan chulos para que le mole Hot Wheels están muy majos yo me voy a comer chocolate ahora cuando corto el vídeo y vamos a por el huevo que más me llama la atención cómo no me va a llamar la atención este pedazo de huevo de dinosaurio que no sé de dónde los habrá sacado pero vamos vamos a abrirlo pero ya a ver, a ver, a ver ay, me encanta que el dibujo esté en el huevo pensaba que estaba en el plástico y digo uy, se va a quedar el huevo un poco pobre pero no, no, no se queda ahí en el huevito eso está genial a ver cómo se abre esto porque parece que esto es una tapa o no no, se abre aquí oh, oh ay, mira que viene con caramelos y aquí tenemos un dinosaurio parece un apatosaurio o no, no, no no sé cómo se llama este dinosaurio con esta cresta no tengo ni idea a ver si lo pone aquí mira, nos viene también esto esto es como una pegatina parece muy, muy, muy chulo y aquí tenemos los dinosaurios ahora, pues sí que hay bastantes dinosaurios para coleccionar qué chulo nosotros nos ha tocado aquí el dinosaurio de arriba a la derecha pero todos están chulísimos me encanta yo cuando era pequeño tenía dinosaurios de este estilo o sea, con esta calidad de este material así de este tamaño con estos colores me recuerda esto vamos a mi infancia muchísimas, muchísimas gracias y nada pues vamos a continuar a ver a ver aquí ya os digo voy a dejarlo de Global Free para el final a va oh ostras que al final ay madre mía que aquí ay esto no los tenía de Hello Kitty Yu-Gi-Oh wow lo tonto me acuerdo que esta promoción la empecé muy fuerte pero poco a poco digo como no voy últimamente mucho a Madonna ni nada digo pues al final los he ido abandonando aquí tenemos al dragón alado de Ra con estos llaveros que me encantan me parece que son de las promociones que más me han gustado últimamente y me da rabia que no sean juguetes pero estos llaveros están muy chulos y aquí está Hello Kitty vestida como el mago oscuro y bah me encanta me encanta son estas promociones que digo ya en pleno 2024 digo no creí que que viéramos cosas de Yu-Gi-Oh en los Happy Mead pues nada aquí tenemos colaboración de Yu-Gi-Oh y Hello Kitty me encanta me encanta y nada vamos a por lo último voy a quitar esto que es una cartita bueno no soy mucho de enseñar la carta pero me va a permitir que la enseñe que de verdad que muchísimas gracias o sea que gracias a mí descubrirte esta tienda pues espero que no sea malo porque madre mía es un vicio esta tienda muchísimas gracias a ti por tus palabras por tu tiempo por todo y nada vamos a ver que es este detallito detallazo seguro aquí está aquí no quiero que se vea nada de direcciones ni nombres ni nada así que nada a ver que tenemos aquí no tengo ni idea de que regalos pueden ser yo la verdad que ahora mismo no caigo que era lo que lo que daban no lo sé pero bueno uy estoy viendo por ahí no 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 que leche que una cosa estoy viendo muchas cosas estoy viendo por aquí uff aquí tenemos gasapón de gorjeta el super saiyan 4 que bonito que es este dios mío siempre aciertas porque es que tampoco lo tengo y así es como queda ya montado precioso me encanta cuando lo gasapón son así figuras proporcionadas pero bueno también cuando veo algún llaberito o algo pues también siempre me pica la curiosidad dios mío que guapo aquí con la colita me encanta me encanta muchísimas gracias vamos a ver porque esto es una figurita WCF de que puede ser no tengo ni idea a ver oh el padre de de Oden no recuerdo el nombre pero aquí tenemos a Oden al padre de Oden a Kinemona a Denjiro y Yasuei y aquí el lo que guapo pues no lo tenía vamos a abrirlo también la figurita WCF pues también me molan bastante encima son de One Piece pues vamos un acierto seguro aquí lo tenemos oye pues es bastante grandote son de estas figuritas que cuando veo la caja pienso que son más pequeñas pero no 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 luego tienen un buen tamaño y de One Piece no tengo muchas figuritas de WCF así que nada oye 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 pues está muy pero que muy bien le han puesto una base y bueno ya que tengo la base pues la voy a poner pero vamos no hace falta que pongan la base no se va a caer ni nada aquí está el señor padre de Odén aquí están pues todas estas sorpresas que la verdad es que lo tengo por aquí un poco descolocado no tenías por qué molestarte me encantó este el Teddy Usa todo la verdad es que estos son muchas molestias como digo no tienes por qué molestarte me encanta todo lo he disfrutado mucho abriendo todo esto y como digo pues tanto en este vídeo como en todos los vídeos que me han mandado cosillas no tienes por qué molestarte así que nada espero que os haya gustado que os haya entretenido este vídeo yo vamos me lo he pasado muy grande a mí ya sabéis que abrí cosas sorpresas vamos me encanta la figurita me ha encantado y lo dicho no tenía este personaje lo voy a poner ahí junto con las otras figuritas de One Piece que tengo me ha gustado pero un montonazo así que nada lo he dicho muchísimas gracias Boria y nada espero que os haya gustado tenéis la cajita de comentarios para decir lo que queráis y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego Chau! 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 ¡Gracias!